Las imágenes del Open House de Mecenas están en Simplemente Corrientes, las compartimos. Buenos días, Rosana. El Open House es un evento que hacemos para los niños de primero, segundo y tercer grado, donde representamos obras en inglés. ¿Qué han preparado para esta oportunidad? En esta oportunidad nos basamos en películas, que ellos miran mucho. Por ejemplo, en primer grado trabajamos con Minions, en segundo grado hicimos una adaptación de una película de robots y en tercer grado con los Descendants. Es como una previa del concert, como lo decíamos fuera de cámara, Miss Giselle. Así es, totalmente. Es un camino, digamos, que lo lleva al concert, que es el evento más grande, pero de a poquito, digamos, en primaria lo vamos enseñando ese movimiento en el escenario y entonces en el concert ellos vienen y se lucen totalmente, como lo hicieron hoy también acá. ¿Para esta oportunidad qué prepararon tus chicos? Bueno, nosotros preparamos los Minions, que es algo, digamos, que a ellos les re gusta. Están a full con el tema de los Minions y a la vez aprendiendo lo que es la lengua extranjera, el inglés y el movimiento en el escenario, la expresión corporal, el compañerismo. Y bueno, es la forma en que se trabaja en nuestra área, otra de las formas en que trabajamos también. ¿Qué salud se puede hacer de este Open, Miss Liz? Muy satisfechos. Como docentes, demasiado satisfechos. Estamos muy contentos con Miss Ercilia, un muy buen trabajo, colaboramos en equipo, excelente. La verdad, estamos muy felices. ¿Qué han aprendido tus niños? Sobre todo compañerismo, sobre todo el hecho de estar con el compañero y tratar con ellos y la amistad y la fuerza entre ellos. La verdad, estamos muy contentos. Seguramente ratificando lo que dijeron tus compañeras, todo un éxito, Miss Ercilia. Por supuesto, Rosana. Me encanta esta época de la Open House, en el que todo brilla, todo parece mágico, todo parece transformarse. Los chicos se renuevan con esta Open House y totalmente asegurados que son otras personas más confiadas y con mucha mejor autoestima. No solamente la previa del concert, sino lo que se viene de acá a fin de año. Lo que se viene acá a fin de año porque falta mucho todavía, mucho por experimentar. ¡Suscríbete al canal!